¿Qué es el corazón más grande? Pues mamacita, primero, primero, espérame tantito, mira. Para el corazón más grande... Dásela, dásela. Ok, ok, mira, de entrada para entrar a este evento, a este magno evento... A ver, ubícate. ¿De entrada para entrar? Sí, bueno, valga la redundancia, discúlpame. Ok. ¿Lo que necesito? Para tener acceso a este magno evento necesitas... ¡Tienes que abrir la puerta de la entrada! ¡Ah, gracias! No, 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 pero no es para ti, no es para ti, es para Estrellita Unicornio. ¿Quién te habló? Por favor. Espérame, déjame te explico. Ya, ya, ¿qué le quiero tener? Con esta pañoleta entras, si no... Júramelo por Madonna. ¿Por qué mientes, Adrián Marcelo? No hay necesidad de una pañoleta, con que se vistas de rojo. Allá en la entrada van a haber pañoletas para entregárselas. Sí, no, era para ponerle caché al... Ah, ok, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Bueno, pero sí le quiero decir a los niños que necesitamos que vayan este día, este 5 de marzo, porque tenemos que formar el corazón más grande y solamente lo vamos a formar con tu ayuda. Y vamos a romper el récord Guinness del mundo mundial. Necesitamos la cantidad de once mil doscientas personas. ¿Cuánto cuesta por persona? Yo los pago. ¿Por persona? Espérame, son quinientos. ¿Se queda libre? Son quinientos por persona. Ah, no, mejor vayan. 11 mil doscientas personas. Yo voy a invitar a toda la colonia Topo Chico, pero sobre todo quiero que vaya el lápiz mayor para que sobresalgas. Claro, con borrador y todo incluido. Para que seas como la flecha del corazón. Cuenta con ellos, estrellita. Ay, me olvido. Yo paso por ti y cuenta con ellos también. ¿Y sabes qué? Sepo. Junto con todos los que vayan a formar el corazón más grande, ¿qué te parece si ahí mismo formamos un arco iris de color? ¡Ay, qué morar!